Una bomba que amenaza con hacer saltar por los aires el futuro inmediato del planeta y dos semanas para desactivarla. Es el escenario ya habitual de las comas del clima. Líderes políticos de todo el planeta que barren para casa. Ciudadanos cabreados y angustiados porque no se hace lo suficiente. Comunidades vulnerables al calentamiento global Y técnicos. Miles de técnicos que miden el alcance de cada coma y cada dato científico. Un enjambre explosivo, sí, que funciona casi siempre a su manera. En pocas palabras, es una reunión internacional organizada por la ONU para tomar decisiones políticas que frenen el cambio climático y sus repercusiones. Su origen está en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, de la que salió la Conferencia de las Partes, más conocida como COP. Las partes son los países y a día de hoy son 197. Se reúnen cada año desde 1995. Banja 25 Cops y la de Glasgow en 2021 llega con un año de retraso por la pandemia. La mochila de 26 años de Cumbres está llena de fracasos, pero también de conquistas. El Acord de París para el Climán es aceptado. El hecho que existan las COP implica ya reconocer que cómo producimos y vivimos daña al planeta y amenaza a nuestro futuro. Eso sí, se avanza a paso de tortuga. Solo dos de las 25 COP han sido trascendentales. La de 1997, de donde salió el Tratado de Kioto. Y la de 2015, que aprobó el vigente Acuerdo de París. Aún así, desde que se celebró la primera cumbre en 1995, las emisiones no han parado de aumentar. La sombra de los fracasos de las COP es alargada y la conclusión habitual es que los acuerdos se quedan cortos. El secretariado no estaba consciente de que las reuniones paralelas se estén cortos. Y no estaba consciente de que el texto se estén negociados a otro lado. Está claro que la geopolítica del clima y la filosofía de las COP llevan caminos distintos. Hemos visto a Estados Unidos, Australia o China no ratificar Kioto. O a Donald Trump saliéndose del Acuerdo de París. Para los críticos, el talón de Aquiles de las COP es que casi 200 países acuerden algo por unanimidad. Los que saben de esto dicen que las COP no son una meta, sino un punto de partida. Conviene no perder de vista una cosa. Los científicos dan los datos y señalan el camino. Y los países en las COP negocian cómo cumplirlo casi siempre con mínimos. Los datos, lo que hay que hacer, cómo y en cuánto tiempo, lo cuentan los informes del panel de expertos del IPCC. Ellos vigilan cómo va el calentamiento global. Y su último informe de este verano es demoledor. Dice que muchos cambios son irreversibles y que a día de hoy nadie ha hecho lo suficiente para cumplir con lo acordado en París. Conseguir que la temperatura media global no suba más de 2 grados. Después del parón de la pandemia, en la cumbre de Glasgow se revisarán por primera vez los compromisos de París. ¿Qué se busca? Que sean más ambiciosos, vamos, que recorten más. Otra cosa importante, deben aprobar un reglamento que defina, por ejemplo, qué pasa si no se cumple lo comprometido. Y por si fuera poco, entre las tareas pendientes también está regular el polémico mercado de emisiones, culpable en parte de la subida de la luz. O cuánto dinero darán los países ricos a los más pobres para paliar los efectos del calentamiento.